qué tal amigos cómo les va espero que anden de lo mejor yo nuevamente me encuentro en el centro histórico de munich acabamos de pasar por marient platz que fue la plaza muy céntrica con esa catedral hermosa que les mostré el día de ayer y tuvimos la suerte de ver la boda de la nobleza que justo a la 11 empezó el espectáculo que se puede apreciar ahí en la torre abajito del reloj justo a la 11 tuvimos la suerte de poder apreciarlo muchos turistas y alrededor apreciando el espectáculo la verdad es que caminar por estas calles es todo un lujo todo un placer muy bonito todos los edificios pero la razón principal es que queríamos venir a un mercado muy tradicional muy conocido en donde se vende un montón de comida tanto para llevar si tú quieres preparar en tu casa como también para servirte acá mismo y es la hora del desayuno así que vamos a probar una especie de salchicha de color blanco que han dicho que es riquísima y que es súper fresca sin ningún tipo de conservantes se dice que la prepara en la mañana y antes de la una de la tarde tienen que vender todo y lo que sobra se bota porque después se descompone así de fresquito así de espectacular va a ser este desayuno ando súper optimista porque lo que he probado hasta el momento ha sido todo súper rico así que hemos venido a este mercado que se encuentra en victualien mark y que está lleno de puestecitos es como un mercadillo si tú quieres venir a comprar la carne para el almuerzo si quieres venir a comprar y las salchichas para la 11 para el desayuno para la cena para la hora que tú quieras ya chiquillos tenemos nuestros primeros bajones tradicionales acá en este día de bajones y lo primero que no podía asfaltar era esta salchicha nos han dicho que es tradicional y que hay que probarlo si uno viene acá a esta zona y acompañada con pretzel mucha gente conocerá los pretzel definitivamente y también tenemos una mostaza también que ya nos dijo que estaba buenísima la señora súper buena otra súper amable por acá tenemos un sándwich con carne con cebollita que también dijo que se vendía mucho y que era tradicional que había que comer si es que uno venía a este lugar mucha gente viene a comer a desayunar y me ha sorprendido muchísimo que todos tomando cerveza y de hecho nosotros también tenemos nuestra cervecita por acá y también algo que no podía faltar en este desayuno ojo desayuno es esta cerveza caliente pedimos café y nos terminaron dando cerveza caliente ese toque vamos a probar a ver qué tal dulcecito riquísimo y para este frío impecable por supuesto hoy día no cometimos el error de ayer de comer afuera y nos decidimos poner acá en un localcito para comer esto calentito vamos a ver qué tal está nos dijo que había que abrirla quitarle la piel y comérselo de adentro y esto se acompaña con la mostacita primero lo voy a probar solo a ver qué tal super suave riquísimo saladito muy rico sabe como no sé como a jamón como a jamón cocido está riquísimo me gustó voy a probar el pléster perfecta combinación el pléster es saladito hecho por arriba tiene unos trocitos de sal más grande esta salchicha me sorprendió en chile se vende un vino caliente en invierno en forma vino navegado que le echan como una rodajita de naranja y tiene como un cierto similar a esto pero esto es más líquido es súper suave está riquísimo y ahora vamos a probar este sándwich que son como unas lonjas de carne tiene pimienta tiene especias pero da todo un saborcito a la carne y está súper saladito entonces combinarlo con cervecita muy buenos bajones que elegimos para el desayuno definitivamente no nos podemos arrepentir de esto ha estado buenísimo partimos el día con esto primer bajón por acá en este segundo día de blog sin arrepentimiento me sorprende muchísimo que a pesar del frío que hace mucha gente utiliza las terrazas para consumir los alimentos habiendo espacios al interior de los locales igual la gente prefiere estar afuera y como si nada así de lo más tranquilo están acostumbrados al frío por eso es pero yo desde ahora en adelante cada vez que como voy a intentar hacerlo el interior porque si no me congelo afuera va acercando la navidad entonces ya empiezan a ver sus tienditas con eso también con frutos secos aceitunas adornitos muy bonitos acá se encuentran realmente a uno le dan ganas de llevarse varias cositas para la casa básicamente como artesanía bien sofisticada y a productos gourmet con una bonita presentación también para que un mercado bastante variado algo me parece súper interesante es que en varios lugares que hemos ido a diferencia de lo que nosotros pensábamos nos cobran en efectivo nos dicen efectivo antes que tarjeta nosotros pensábamos no seguramente con todo el tema de la pandemia se va a estar utilizando más la tarjeta entonces veníamos con nuestra tarjeta preparada y trajimos menos efectivo pero ahora cuando vamos a pagar y decimos oye puedo pagar con tarjeta nos dicen no preferimos con cash cash vamos a pedir una salchichita vamos a ver qué tal la clave para buscar un buen lugar es que haya mucha fila y este lugar tenía muchísima fila así que vamos a ver qué tal la queremos un trozo de pan al medio tipo completo a ver si es que logran entenderme a ver si es que logran entenderme no es que maravilla no vamos a probar tiene un intenso sabor no es como esa salchicha insípida que a veces uno compra en el supermercado la tiene como un buen sabor la parte de la cobertura está como un poquito tirante pero después cuando uno ya la muerde se siente todo el sabor a blandito más suave de lo que es la carne adentro aún no he probado la mostaza ahora vamos a ver todo el mundo se la estaba comiendo así pero también uno puede pedir la salchicha con papas fritas lo que en chile sería una salchipapa lo mismo uno la puede pedir en ese formato puede pedir la salchicha aparte de un plato con pan y uno va sacando así trocitos de pan también se come de esa forma es lo que hemos visto me gustó me gustó acá la gente come mucha salchicha definitivamente vale la pena se comió bien se disfrutó el mercado se disfrutó la mañana el desayuno la comidita comen bien rico por acá mejor de lo que imaginaba pero ahora llegó el momento de movernos a otro sitio a un restaurante está muy bien calificado tiene muchas reviews en internet en tripadvisor así que vámonos a ver si es que lo encontramos creo que está relativamente cerca unos 20 minutos de acá así que vamos hemos llegado chiquillos sin caminar demasiado la verdad estaba bastante cerca este restaurante se llama hoff brau house y tiene más de 60 mil reviews en internet entonces conocidísimo había que pasar por acá había que venir y para entrar con los certificados de vacunación al parecer va a ser suficiente me ha servido el de sinovac lo otro si es que no tienes tu vacuna puedes consumir afuera pero como ya les estaba contando está haciendo un frío tremendo entonces estar afuera como que no es muy cómodo vamos a ver que nos vamos a pedir y bien chiquillos esto es algo súper interesante por ahí también en youtube había visto algún videito en algún momento y es que hay gente que compra su jarro y lo tiene acá exclusivamente para el uso de esa persona por ejemplo yo puedo comprar el jarro 88 con algún diseño especial y cada vez que venga acá vengo busco mi jarrito o mi jarra y me la llenan de cerveza como pueden ver para los clientes exclusivos seguramente para la gente que le guste ahí servirse venir a tomarse su cerveza con su jarra particular estábamos intentando guardarnos un puesto y nos cambiamos como dos veces de uno porque no teníamos buena luz y estábamos como muy arrinconados y ahí el tipo el mesero como que nos miró así súper feo un tipo ahí con una cara de malo menos mal ahora no empezó a atender un viejito súper buena onda ya acabamos de hacer nuestra orden pedimos cerdo asado parece que es como crocante bien pedimos una sopita casera de tomate homemade soup y también pedimos de una un postre que va a ser un strudel de manzana que también en alemania se conoce mucho ese postre y por supuesto una cervecita ya que estamos en una cervecería no podía ser de otra forma lugar está súper bonito tiene como una luz muy baja ya hicimos nuestra orden nos trajeron nuestra cervecita y estamos disfrutando acá en este lugar en esta taberna muy muy tradicional salucita llegó nuestro plato pueden ver acá el cerdo crocante está bañado en una salsa y esto acompañado de una especie de papa básicamente primero vamos a probar el cerdo a ver qué tal está está bien saladito la salsa le da como una frescura como al cerdo que está como bien tibio y el borde crocante también está bien bueno le da ahí su crunchy la verdad es que el sabor me parece rico el día que estábamos desayunando y que les mostré la salchicha era como un sabor similar debo decir quizás esta carne está un poco más densa se nota que tiene un montón de pimienta montó un montón de pimienta la papa tiene una textura bastante gelatinosa sí una papa húmeda por así decir debo decir que no me pareció tan 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 agradable la de la papa no está tan rica no está tan rica hace rato quería tomarme una sopita pedimos una crema de tomate espesa y ahí decía que era casera está buenísima está riquísima más que a tomate tiene como sabor a queso más rica que la papa absolutamente aprobada me gustó queríamos probar un poste alemán una preparación conocida a nivel mundial pero queríamos verla hecha acá preparada acá vamos a probar un trocito con la salsita está buenísimo se siente la textura de la manzana con también la textura de una masita que debe ir por al medio o la parte de arriba que sabes como una masa las dos se alcanzan y diferencian muy bien en la boca hay una combinación ahí media loca en el paladar que la verdad es riquísima después de un día recorriendo lugares para comer probando distintas cosas intentando ver la esencia de esa comida de acá de la ciudad de munich debo decir que se come rico definitivamente sí no es barato en lo absoluto pero tampoco debo decir que es súper caro sobre todo porque los lugares en donde estuvimos comiendo eran bastante bonitos sobre todo el último lugar que era esa cervecería tipo taberna la verdad es que vale mucho la pena ir a vivir esa experiencia ahora nos vinimos a bajar la comida a caminar un ratito y estamos en el hofgarten que es un parque muy bonito la verdad que fue completamente destruido en la segunda guerra mundial ha sido un día súper bonito el tema de la cerveza como pudieron ver está súper inserto en la sociedad ya todos siempre hemos relacionado la cerveza con los alemanes pero a mí sinceramente no me deja de sorprender por ejemplo hoy día en la mañana la gente tomando cerveza de a medio litro con el desayuno medio litro de cerveza nos costó cinco euros cincuenta no es súper barata en españa es mucho más barata espero que te haya gustado este vídeo espero que te haya gustado este recorrido culinario nosotros estamos llenitos vamos a seguir paseando por este parque que la verdad está súper bonito la verdad es que es toda una experiencia estar visitando esto a mí me ha gustado muchísimo deja un tremendo like suscríbete al canal si aún no lo has hecho activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos nuevos vídeos y yo me despido desde el hofgarten te mando un gran abrazo cuídate mucho y ya estamos viendo en una próxima ocasión y 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 Gracias por ver el video.